El Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas puso el viernes en el broche final a su Semana Cultural con la celebración de Expo Aguasantas 2024, una actividad enmarcada dentro del proyecto educativo que se ha venido desarrollando a lo largo del curso y que ha llenado de ambiente de fiesta este centro con stand representativos de distintos países, música y baile. La verdad es que ha sido un proyecto que se ha estado fraguando durante todo el curso escolar y hoy va a ser el culmen de la Semana Cultural y lo hemos querido hacer coincidir con el culmen del proyecto un proyecto que hemos estado tratando las bellas artes, las siete bellas artes en sus distintas modalidades en países concretos que cada tutoría o cada especialidad había convenido y esta exposición no es más que el fruto del trabajo de todo el año. Podemos ver obras de pequeñas esculturas porque hemos hecho las esculturas de las diversas mascotas que ha habido en las exposiciones universales, podemos ver arquitectura, podemos probar algo de gastronomía típica de cada país, bailes que lo realizaremos al final de la jornada, música, en fin, un sinfín de cosas. Pues bueno, al principio ha sido una actividad un poco más conjunta, ahora vamos a escuchar también a los Amaro Brothers que han venido a acompañarnos y después se va a hacer una entrada con un pequeño telediario que hemos querido hacer de iniciación a la Expo y posteriormente se van a ir viendo cada uno de los pabellones con las distintas cosas que en cada uno se nos muestra. Cuando esto acabe, bailaremos las danzas típicas o que tienen algo que ver con el país que hemos elegido y por último haremos la clausura de esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!